Hola amigos, bienvenidos al canal de Ronald Arte Artist. Bueno, el día de hoy vamos a dibujar los ojos de Goku en todas sus transformaciones. Y si quieres ver más videos como este, ya sabes, suscríbete, activando la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Y le puedes dar un suculento like a este video que no te cuesta nada y eso me ayudaría mucho para seguir dibujando todo esto para ustedes. Bueno, les dejo con el dibujo. Y bueno, aquí estamos dibujando a Goku pequeño de Dragon Ball. Esta es su primera forma de los ojos de Goku. Son muy simples, ¿verdad? Solo son dos, como si fueran dos círculos y el iris nada más. Es muy fácil de hacerlo. Este ojo es de la saga de los Saiyajin y de la saga de Freezer. Bueno, aquí ya es a partir de ahora, de estos ojos, casi la mayoría son de esta forma. Solo cambian algunas cositas y ya. ¡Gracias! 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 Y estos ojos son de la saga de Freezer también, ya que es su primera transformación en Super Saiyajin, fase 1. Y la de Super Saiyajin, fase 2, es casi parecido. Solamente que es con truenitos, ya saben. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos la transformación de la saga de Freezer. Super Saiyajin, fase 3, de la saga de Majin Buu, es donde hace esta primera transformación. Bueno, no sé por qué a esta transformación le quitaron las cejas, no tengo idea. Pero se ve genial. ¡Gracias! 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 Y estos ojos son del Super Saiyajin, fase 4, de Dragon Ball GT. ¡Gracias! 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 Cuando Goku hace su primera transformación de Super Saiyajin Got con el pelo rosa de la película de la batalla de los dioses, esta es su transformación. La batalla de la batalla de la batalla de los dioses, esta es su transformación. La batalla de la batalla de los dioses, esta es su transformación. Y ahora vamos a pasar a Dragon Ball Super, aquí está en su transformación de Super Saiyajin Blue. La batalla de la batalla de la batalla de los dioses, esta es su transformación de Super Saiyajin Blue. La batalla de la batalla de los dioses, esta es su transformación de Super Saiyajin Blue. La batalla de la batalla de la batalla de la batalla de los dioses, esta es su transformación de Super Saiyajin Blue. con el Kaioken aumentado por 20 a Jiren, hace esta transformación que es el Ultra Instinto. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz